¿Qué le pregunté a Benjamín? Cuando el charnal se tardaba mucho en el baño Puta Benjamín, ¿qué estás haciendo? ¡Ah, te lo estás pañando! Mira, voy a dar los punterillos Ya tenemos 14, 15 años este día ¡Fuelito! ¡Esto es el momento! ¿Qué punterías conoces? No, papá, no lo coloco No, papá, no lo coloco en la pasión No, papá, no lo coloco en la pasión La, 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 la casa maría La casa de la princesa ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Anúncianos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!